Empieza hace 19 años con dos aficionados a la paleontología que están paseando por el morro solar buscando roca, como muchos estudiantes de geología, tal vez un invertebrado, un amonite y vemos estos fósiles que no eran invertebrados, o sea, eran un gran invertebrado del cretácico, no podía ser un mamífero, una ballena, tenía que ser un reptil marino. Aún el primer trabajo para el Simpósio Internacional de Paleontología de noviembre del año pasado, oficiado por el INGEMED y por la Sociedad Geológica Peruana, y este año con José Orma del Museo de la Plata, el argentino, se suma como coautor de la investigación, armamos el artículo, lo mandamos a la revista Critazos Research, que tiene gran impacto internacional, muy prestigiosa, y sale el 8 de octubre de este año. Recién ahí se puede decir que los fósiles del cerebro del morro solar tienen partida de nacimiento. Lo que se ha encontrado es un propódico, que puede ser un fémur o un húmero, lo más probable es que es un fémur, que es parte de la aleta. Después, tres vértebras. Una se ha identificado que es una vértebra de la región caudal, o sea, de la cola, y un hílio, que es un hueso relativamente pequeño, que es parte de la pelis. Bien, este flesiosaurio encontrado en el morro solar tiene más o menos 135 millones de años, que es la edad del morro solar. Cuando el morro solar y Lima eran un fondo marino, eran un fondo marino con los millones de años esto ha emergido. Entonces, en ese fondo marino han ido a morir, pues, invertebrados, peces, y este flesiosaurio. Y después ha sufrido el proceso de fosilización y lo hemos encontrado. Aproximadamente puede ser 6 metros, un metro más, un metro menos. Los flesiosaurios, que eran reptiles marinos, que no eran dinosaurios, estaban altamente adaptados a la locomoción marina. Y estos tenían aletas, sus extremidades eran aletas. Entonces, eran unos buenos nadadores. Se asemeja el nado de los plesiosaurios con el de los pingüinos. Perú, en lo que corresponde a la era mesozoica, que es la era de los dinosaurios, tiene muy pocos registros fósiles. Entonces, este suma a esos registros fósiles. Segundo, a nivel mundial, en el periodo Cretácico Inferior, que es el que corresponde al periodo Cretácico Inferior, hay pocos registros por algún evento faunístico que todavía está en estudio. Entonces, encontrar un riesgo saurio de ese periodo del Cretácico Inferior, o sea, del Cretácico Temprano, ya es importante para la paleontología mundial. Estudiando los rampiles marinos, podemos reconstruir el pasado. Y, conociendo el pasado, su fauna, su flora, su clima, podemos entender mejor cómo es que hemos llegado con esta fauna, con este clima que tenemos actualmente. Todo es un proceso evolutivo. Todo es un proceso evolutivo durante millones de años. Tenemos, en noviembre, un conversatorio sobre los fósiles del Plexusaurio, acá en el museo. Estamos pensando el 8 de noviembre, es el día más probable. Un taller para personas interesadas en la paleontología, en los fósiles, más o menos en la quincena de noviembre, de 15 años para arriba. Ahí vamos a hablar de reptiles marinos. Voy a estar de profesor yo. Tercero, una exhibición de los fósiles para todo el público. Ahorita, los fósiles del Plexusaurio están en la colección científica del Departamento de Polarquía de Vertebrados. Solamente para el estudio de los especialistas. Pero los fósiles, los fósiles van a estar a vista de todo el público que quiera venir al museo. Ojalá esa instalación y esa exhibición esté ante el fin ya.